Hola amigas, bienvenidas al canal. Aquí tenemos moda y lo último en tendencia. Hoy vamos a hablar de una tendencia que está pisando fuerte desde este año y también para el 2024. Las prendas metalizadas que se veían como una propuesta más de los diseñadores de alta costura ha llegado para quedarse, no solo en el 2023, sino también en el 2024. Aunque los pantalones metalizados, tanto en plateado como el dorado, son los más conocidos, hay otras opciones con las que podrás darle un toque de glamour a todos tus looks, como son faldas, vestidos y accesorios. Un color metalizado que se ha impuesto en los últimos tiempos es el rosado, sobretono en los tonos fucsia, que se puso de moda luego de estrenada la película Barbie. Otros colores metalizados que vemos con frecuencia son el azul y el color aqua. Si te está gustando el contenido de este video, te pido que me dejes un like, que es algo que a mí me ayudaría mucho. Estas prendas metalizadas las puedes llevar con accesorios de la misma gama de colores, o también con accesorios en colores contrastantes. Dentro de esta tendencia de colores metalizados, el plateado es sin duda el color dominante. Este color lo vamos a ver acompañado con frecuencia de accesorios en blanco o en colores afines al plateado. Si no estás suscrita a este canal, te invito a que lo hagas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos un nuevo video. Tanto ahora como en las próximas temporadas, estas prendas metalizadas se convertirán en una pieza imprescindible de tu guardarropa. Si eres del grupo de las atrevidas, puedes llevar un conjunto con dos piezas metalizadas de colores contrastantes. Espero que las propuestas que te he presentado hoy te sirvan de inspiración para adquirir esa pieza metalizada que será un imprescindible en tu fondo de armario. Así hemos llegado al final del video del día de hoy. Les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!